¡Seguro! ¡Ay! Tú sabes Deja que te cuente Que Cogió una gripe De madre Y entonces Te digo así ¡A la elé, 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 elé! ¡A la vele, vele, va! ¡Sala, la naligo, ligo! ¡Tú ve! ¡Vamos! ¡A la vele, elé, 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 elé! ¡A la vele, elé, elé, elé! ¡A la vele, elé, elé, elé! ¡A la vele, elé, elé, elé! ¡Oye! Para el mundo entero Y para todos los DJs ¡Tú sabes! ¡A la vele, elé, elé, elé! ¡A la vele, elé, elé! ¡A la vele, elé! ¡A la vele, elé, elé! ¡A la vele, elé, elé! ¡A la vele, elé, elé! La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera La primera, y ahora te lo canto a mi manera